Bueno, hay una foto que para mí es muy especial y que de alguna manera me gusta, me encanta, me gusta y cada vez que entro en el espacio ese para verla, que es la casa de Fernando Molere, siempre la miro y la foto es suya, es de Fernando y es una foto realizada en el Burning Man que es la casa de Fernando Molere. Estuvo haciéndolo hace años Fernando y fue con Cristina García Rodero a documentarlo y la foto es muy simplota, es un paisaje dentro de la nada con una pareja besándose, otra bailando, son como cinco figuras que hay dentro del espacio. Es una imagen que cuando la miras tendrás ganas de volar, de bailar, de hacer que la cabeza se te vaya a otro lugar. Me transmite libertad, me transmite sensaciones, me transmite profesionalidad, me transmite entender lo que está ocurriendo el fotógrafo en ese lugar. ¡Gracias!